...proteger el servicio público postal, el futuro de Correos y evitar su privatización. Ese es el objetivo de UGT y el motivo que se ha llevado a impulsar una proposición no de ley a través del Partido Socialista. El sindicato exige que Correos adopte las medidas necesarias para la sostenibilidad de la empresa, elaborar un nuevo plan estratégico, desarrollar políticas de innovación, potenciar el marketing directo y frenar la reducción del peso. En este último punto ha sido más insistente UGT, ya que considera que con un personal de 35 personas difícilmente se puede otorgar un servicio digno a los meridenses. Melilla cuenta con 50 trabajadores entre laborales y funcionarios, pero esta plantilla no es real, puesto que en los últimos años los funcionarios están siendo derivados a otras administraciones y no están siendo sustituidos. Del mismo modo, UGT también ha anunciado movilizaciones conjuntas con comisiones obreras y no llega a un acuerdo con la empresa en el nuevo convenio colectivo previsto para el próximo lunes. El sindicato asegura no tener esperanzas en que las negociaciones lleguen a buen puerto debido, insiste, a la poca intención y los pocos avances con los que se ha llegado en los últimos meses con la comisión negociadora. Aquí incluso pediríamos la creación de un banco postal público como activamente Caja Postal. De hecho, sabéis que la actual oficina de Correo tiene un acuerdo con un banco, que es el Deutsche Bank, que es un banco alemán y funciona bastante bien, incluso obtiene beneficios. Gracias por ver el video.